Tiene tanto espacio esta camioneta que no sabemos dónde dejamos las cosas. ¿A dónde me llevas? Bueno, te quería invitar a dar un paseo de lujo. Estamos sobre la Lexus GX 460. Un vehículo grande, con mucho espacio. Muy cómoda. Muy cómoda, la verdad que tiene de todo. Y bueno, ya sabemos que Lexus tiene una amplia gama de vehículos SUV aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, esta es una de las más lujosas. Esta es la versión Luxury. La más completa, la que tiene toda la calidad y tiene todos los elementos de un vehículo de alta gama. Incluso tiene sistemas de seguridad y de manejo que no he visto en muchos vehículos de la competencia tampoco. Tiene muchos controles manuales. Teclas. Claro, no digitales. Sí. Y eso a mí personalmente me gusta mucho. Por ejemplo, es fácil, tiene para cada función una tecla. Lo cual hoy, normalmente en una tecla podés manejar muchas cosas a la vez. Por ejemplo, para la climatización individual por zona tenemos las teclas bien diferenciadas. Pero es verdad, a mí me pasa que para subir el volumen. Hay autos que no tienen la ruedita. El dial, claro. Claro, o es táctil. Me gusta más esto, la comodidad de apretar el botón que sabés que lo estás apretando y que... Bueno, el volante tiene muy buena calidad de distintos tipos de materiales. Es multifunción. El tablero de Lexus ya es el clásico con relojes analógicos también. Algo muy llamativo en esta SUV es que tiene tres filas de asientos. Dos modos de manejo, puede ser un en confort o sport, que también vemos que tiene una tecla. Sí. No hay nada digital. Podemos regular la altura del vehículo. All wheel drive e incluso tiene control de descenso. Tiene conectores USB por todos lados. Y algo que le gustó mucho a nuestros hijos. El DVD. Nuestros hijos cuando vieron que tenía DVD para las plazas traseras, automáticamente dijeron quiero viajar todo el tiempo con ustedes para ir viendo películas. Tiene una guantera muy grande. Para mayor comodidad se pueden desplazar el apoyabrazo hacia adelante. Tiene ventilación y calefacción de asientos en la parte delantera. Y la segunda fila en esta versión, que es la más equipada, viene con asientos tipo capitán. O sea, son individuales. También muy cómodos y que les gustan mucho a nuestros hijos para no estar pegados uno con otro y no están peleándose permanentemente. Además, una pantalla con GPS incluida de 8 pulgadas. Podemos conectar el teléfono. Uno tiene Apple CarPlay, Android Auto. Es un vehículo alto, grande. Exteriormente uno lo ve con unas líneas muy elegantes. Tiene el frente inconfundible de Lexus. Con esa parrilla gigante, con una forma ya que es distintiva de la marca. Me gusta mucho externamente cómo le quedan las llantas esas negras de 18 pulgadas. Y algo curioso es su apertura de baúl. Podemos abrir solamente la parte del vidrio, la parte alta del vidrio. Pero si queremos abrir el portón trasero completo, se abre en forma lateral, no en forma vertical. Tiene un motor V8 muy grande, de 4.6 litros, 301 HP. Una potencia importante. Obviamente es un vehículo pesado, grande. Y tiene una caja de transmisión de 6 velocidades. El andar es suave. Uno nota que va copiando todo el terreno y va muy tranquilo. A veces para salir se lo nota un poquito pesado, se lo nota un poquito lento. Hay que darle bastante acelerador para que salga. Pero una vez que estamos en marcha, digamos en velocidad crucero, es un placer estar sobre este vehículo. Hay que destacar que consume un poco, bastante. Es un vehículo grande con un motor grande. Es lógico. Sí. ¿Cuánto? En ciudad, 15 millas por galón. En autopista, 19 millas por galón. Y hace un promedio de 16. Bueno, si querés comprar este vehículo aquí en los Estados Unidos, el precio base arranca aproximadamente los 53.000 dólares, 54.000 dólares. Pero en esta versión que probamos hoy, que es la tope de gama, la más equipada con el paquete premium, estamos hablando precio final aproximadamente en 71.000 dólares. Es un vehículo familiar o incluso también puede ser un vehículo para utilizar en forma ejecutiva porque podés llevar pasajeros. Súper cómodos. Sí, la verdad que es un vehículo muy cómodo. Tienen distanciamiento social. Sí. Bueno, nos vemos en el próximo test. La verdad, disfrutamos mucho la Lexus GX 460, ¿no? Espectacular. La verdad que muy cómoda. Y bueno, lástima que no pudimos continuar con el paseo. Una vez que me sacabas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.